La agrupación formada en 1976 ha llevado con orgullo por todo lo alto el nombre de su tierra natal. Se trata del barrio Bravo de Iztapalapa, que ahora tiene su propia exposición en la zona que los vio nacer. La música tiene un espacio muy importante en Iztapalapa y yo creo que esa misma influencia llegó al barrio de San Lucas, Santa Bárbara, donde ellos eran originarios. Y hoy es importantísimo para todo el mundo prácticamente, de ahí que ellos mismos dicen de Iztapalapa para el mundo. En el interior del Museo de las Culturas, esta es la sala dedicada a la música y los músicos de Iztapalapa. Ahí está la muestra en su honor. Encontramos fotografías de sus inicios cuando tocaban en fiestas de sus vecinos. Hay prendas de vestir, algunas portadas de los 33 discos que han lanzado, de los que han vendido cerca de 40 millones de copias. Según la encuesta de seguridad pública, en el 2023, esa área resultó una de las más temidas por su alto grado de delincuencia. Algunas organizaciones musicales han ayudado a combatirlo. Principalmente de Los Ángeles Azules, porque ellos son los que han puesto el nombre de Iztapalapa muy en alto. Sí. Gracias. 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 Gracias.